El es un vago, uno de esos sin dinero, que lucha por salir del pinche agujero Uno de esos que se la vive soñando, uno de esos que se la vive parrandeando Dice que no sabe porque tuvo que crecer, que ahora tiene que chingarle pa' decirte y va a comer Se lamenta todo el tiempo pero no hace nada, pa' cambiar su vida, lo que hay desesperada Yo sé que la situación está de la chingada, si no tienes estudios te lleva la fregada Para conseguir un buen trabajo, vivir como rey, tienes que haber estudiado en el DEC de Monterrey O en alguna de aquellas universidades donde pagues de colegias duran grandes cantidades Tu padre tiene que ser un gran empresario o ser el más rico de todo el vecindario Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche pozo en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche pozo en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Y sus padres dicen que para sobrevivir en el barrio tienen que robar para poder tragar algo Porque los cuerdos quedan en el distrito federal, no alcanzan pa' mi madre con una promo infernal Y él sigue rodando sin poder encontrar un camino que llene de luz a su oscuridad Que poca madre vive en un puerto de hadas que termina con sus ánimos y sus esperanzas Sigue así y no sé hasta dónde llegará No sé si pare en la cárcel o en su propia funeral ¿Qué va a ser de él si la verdad no hace nada más que andar de pinche vago con la banda de mi cuadra? Si su vida fuera un sueño no sería tanto lamento Cosaría de muchos locos, todos verían un lindo cuento Pero yo sé que esa no es la realidad La realidad es un infierno, hay que joderse para ganar Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche pozo en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche pozo en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Yo sé que ese no es tan duro pero hay que trabajar Ya, párate de esta cama y ya deja de pensar En tantas pendejadas que no te llevan a nada O te achingarle o te lleva a la fregada Deja de seguir por las calles vagando Deja de meterle al vicio que te está matando Deja de apuntar culpables por lo que te pasa No ves que le estás dando mala imagen a la raza A nadie le importas, nadie hará nada por ti Si tú no te estimas no podrás sobrevivir En este mundo que está lleno de prejuicios De hipocresía, de corrupción y sacrificio Hermano, mexicano, tienes que despertar De este sueño que te tiene atrás como la oscuridad Pa' poder decirte esto, mi trabajo me ha costado Hay que tener muchos ojos para poder lograrlo Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche paso en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche paso en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche paso en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano Hermano, mexicano, lucha por salir del pinche paso en el que estamos Hermano, mexicano, hay que estar unidos para echarnos la mano ¡Vamos!